Bloody Mary Te aporta desinhibición Cuán culpable fue el falso azar Cuán culpable fue tu seducción Y en la noche tu cortejo culminó en la habitación Vinculada al mundo del mar a me Y tras la cúspide alcanzada No supe más de ti tan en hoy Si te vuelvo a ver Tú miente, miente, miente al verme No me cuentes nunca la realidad Miente, miente, miente al verme Sé inocente y no vuelvas a por mí nunca más Sé inocente, miente y no vuelvas nunca más Hiciste tiro al blanco, revolver culot Fuiste un espejismo y una exhibición Hoy no volvimos a encontrarnos, nunca me dijiste adiós Reina y dios del escapismo, si te vuelvo a ver Tú miente, miente, miente al verme No me cuentes nunca la realidad Miente, miente, miente al verme Sé inocente y no vuelvas a por mí nunca más Sé inocente, miente y no vuelvas nunca más En otro orden de cosas, la policía ha hecho llegar a esta redacción el siguiente comunicado Revolver culot ha cometido un nuevo acto criminal en nuestra ciudad En esta ocasión ha sucedido en un hotel llamado Vida de Macramé Y su modo soperandi ha sido el mismo de sus anteriores crímenes Por el momento no es posible la revelación pública de los detalles Para así proteger el mejor desarrollo de la investigación policial Se recomienda a la ciudadanía que extreme las precauciones Miente, miente Miente, miente Miente, miente Miente, miente Miente, miente Miente al verme No me cuentes nunca la realidad Miente, miente Miente, miente Miente al verme Sé inocente y no vuelvas a por mí nunca más Sé inocente Miente y no vuelvas nunca más Miente, miente Miente, miente Miente y no vuelvas nunca más